¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y para las primas con ternura! ¡Que llegó la cultura! ¡La cultura! ¡Jubia, jubia! Estoy aquí, trachando con el mambo Me parece verte Entre el humo y el amor Quiero decirte Que vuelvas mi amor ¡Qué chill te fue Por no escucharte a ti Y que zarpado estoy De tanto alcohol Que loco estoy De tanto humor Por ti mi amor ¡Qué chill te fue Por no escucharte a ti Que zarpado estoy De tanto alcohol Que loco estoy De tanto humor Por ti mi amor Estoy aquí Pensando en los momentos lindos Que con vos Y todavía no puedo entender Como pude ser tan querido Y bailando con locura Que llegó la cultura La cultura La cultura Para estar de Cujús No nos vemos en los momentos lindos Música Música Gracias por ver el video.